Música 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 Hola criatóritas como estáis de frente Otro video de De Chint Bueno pues Un episodio y tal Ya me informa un poquito mas del portal ese Y al parecer es un portal Hacia el mundo Es el mundo De los demonios de Chint o algo asi Pero bueno ya no me informa mucho De la historia y tal Pero igual en estos días Me informan operadores Un poco mas de cosas Es cierto Vale vale Pues venga Música Si Y Todo esto Lo puedes Ah Alguien que me vi la gente se como caramba pasarlo Así que no hay problema Tritarle el 1 al 5 Jajajaj huevos Vale Estamos en ese demonio Y tal Bendy deja de verme asi con esa sonrisa tan Maléfica Vale vale Bueno Yo no entiendo que tienen en su cabeza cuando hicieron esto Pero bueno No osea los creadores de De En si de la historia del Bendy Bueno Las que se suponen que dibujaron a Bendy Yo no entiendo que tienen en su cabeza cuando hicieron rituales Ok De demonios de tinta pero bueno Esta monta de oro un poco mas dolido Bueno pues Venga Pues que mas bien aparte de eso Vamos por aqui No 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 Hola Mira que paso Boris Es Es Hola No Es tu Hola hijo Here we go Now Nice and tight We wouldn't want our sheets We One of the primers demonios de tinta I must admit I am Honored No tiene ni cara, pero bueno Dios, en serio, yo no me lo esperaba Pero yo no me lo esperaba, pero bueno Sí, no tiene rostro, ¿verdad? Sí, literal no tiene rostro Virgo ¿Dónde está un personaje de dos metros y pico? Suéltame ya Lo peor es que estoy encerrado ¿Qué? Me trae algo como ser prisionero ¡Vamos! No Suéltame 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 Suéltame, 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 suéltame Suéltame ¿Cómo caramba me suelto? ¿Cómo me suelto? Caramba Ahí está Punto Sí No voy a enseñar demonios de tinta Vean Escupar ojos Vale, vale Vamos, 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 vamos Rompe, rompe Y, pues, escapemos de aquí Me cago en todo Se voy a atrapar a un Demonio que ni alcazo Pero vale, entonces Después del tremendo susto que nos vimos Me cago en todo Me vas a perseguir algo Que bien No, pues que bien Vale, vale No hay problema Me encanta ser perseguido por demonios Específicamente la voz de tinta Si, si, si Corre por favor Vamos, ahí está Mucho mejor Mucho mejor Vale Creo que se calmó un poco el asunto En serio No me jodas Dime que no es Boris Boris En serio Boris Vale Méndigo susto que me acabo de echar Risa y fallo Vale O risa si falla Algo así Pues Pues venga Vamos pa'ca Después del gran ruso que nos dio Boris Está muy bien hecho El jugador El jugador Está muy bien hecho El jugador Y ya está Ahora sí Creo que Boris es neutro Creo No estoy seguro Pero creo que es neutro Boris O tal vez no Si se supone que eres esto No te preocupes No te preocupes Boris Keep the light near you So that you don't get lost Mmm Vale Al parecer Boris Es neutro Entre nosotros Estoy muy bien animado Dios de Dios Sí Me tampoco Por todos Encontraría Si no son Y más o menos Fallas Pues nada más No encuentro Muchas fallas Ahí te voy Baja Nice Es increíble No me los probo Literal No me los probo Algo ¿Me negó Ores? Creo que No 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 Bien Entonces Confusión del día Boris nos ayudó Bien Venga Ya Sin interrupción Ahora sí Pues venga Entonces Boris ¿Qué es Boris? ¡Hala bestia! ¿Me vale? Entonces, vamos más Chaval La verdad es que estoy igual de tu ¡Guau! ¿Pero qué es esto? Es que guay, eh Ay Dios Ay, no, no, es que Que guay Ya, perdón, perdón Es que Eche, olvidaros Son reteros Solo es algo de Mis manitas Nada más Nada es importante Dios, que guay en serio Es no tener buenas La verdad Bueno, tener las cosas La verdad Una bolita Espejita Érales Este guay El único bonito que le ha encontrado al juego Me cago en ¿Cómo se llama? 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 ¿Cómo se llama ese personaje? ¿Cómo se llamaba? dios vamos vale a la bestia corren hola, ya van dos alicia 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 que bien ya van dos demonios de tinta que me me quieren asesinar uno neutro yo creo que solo esta ahi bueno solo esta su dibujo porque ni esta ahi bendy ya se en que parte nos puede aparecer bendy pero igual aun no me llego a la bestia boris oh me asesino a la bestia boris oh me asesino venga venga ya esta rompamos la suma este seguro que inofensivo no es venga ya no vamos a ir nada mas ahi vale dios uff 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 venga 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 apenas apenas puedo ver pero baja vale vale mhm va entonces esperamos a boris que se 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 si un lo que sono no esta tan felice yo porqué estemos bajando ma que vendigo Estudio enorme es un estudio gigante la verdad Ay wey, perdonen por ese bucho, soy yo, pero bueno. Bueno, entonces, hay verdad hija de tu matra, ven para acá Boris, ya quiero pasar Dios mío, me parezco niño, por mi dulce, con la bestia. Ah Boris, Boris Hispana, vale, guay. mirad por aquí, hay tantos de ellos que me hacen tan maravilloso nada más imperfecto, se quedó detrás ¿qué es esto? ahora nos persigue en una demonia pero... otra de esos ahora llegamos a la pregunta ¿te maté? ¿te te separo de mi corazón? las decisiones de lo hermoso son inesperables ¿qué es esto? no, si es que no me hagan, si son a esto, pequeño hombre, por ejemplo él se caía dentro, traía su malvita a mi puerta podría me tocar, podría me levantar ¿sabes lo que es la vida? viviendo en las putas escurridas vale wow una macabélica loca Llegí, influenciada por la energía latín, Tamara. Estás loca, TK. Vale. 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 y me gusta más tu versión animada la verdad en 2 venga miren, se ve guay todo no gusto papá oye una loca demonio, no sé cómo tiene ah gracias supongo papá 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 papá